El próximo jueves 17 de julio, el espacio entre amigos de la Ruta Maya y Danilo Norori tendrá un invitado muy especial conectado con las festividades de la Revolución Sandinista. Se trata del grupo Pancasán y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Francisco Sedeño de Pancasán y Danilo Norori. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Danilo, ¿por qué decidiste atraer a Pancasán a tu espacio entre amigos? Bueno, primero, buenas noches a todos y todas y gracias por poderles contar que Entre Amigos es un programa que Marlene Álvarez, que la vocalista, digamos, el ícono de esa voz de Pancasán, hace un tiempo comenzamos a hablar, a enamorarla porque no sonaba Marlene. Y yo digo, pero si es una voz que es parte de la historia, ¿cómo no la vamos a tener en el pentagrama actual? ¿Por qué se había apartado Marlene de la música? Por razones de trabajo, porque Pancasán, digamos, no trabaja como grupo, ¿no? Y cada quien anda haciendo otras cosas. Y resulta que comenzamos, pues, comencé a hacer una labor ahí de convencimiento. Y no me costó nada, la verdad es que no costó nada, pues, no costó nada y la Marlene es muy linda siempre y empezó a soltar las cuerdas y eso, pues. Entonces, hicimos esta idea, que se llama Entre Amigos, que pretendemos puentear las generaciones de cantautores. Nosotros somos como una generación quizás intermedia, porque hay cantautores, digamos, de más trayectoria antes que nosotros y hay otros más jóvenes. Pero tuvimos, digamos, la dicha de estar en una época bien difícil y además muy enriquecedora, humana y culturalmente. Y de ahí salió el Entre Amigos. Somos un puente con invitados especiales. Hemos hecho con Mario Montenegro, ahora vamos con Pancasán, pues, por suerte, ¿verdad? Los muchachos se han, bueno, los ex muchachos se animaron, ¿no?, a juntarse de nuevo. Francisco, por raro que suene decirlo, estamos hablando de generaciones atrás. Pancasán se juntó en 1975 y para los que no vivimos esa época es un poco difícil entender cómo podía existir un grupo de este tipo de música durante la dictadura somocista. ¿La universidad era como una burbuja que los protegía a ustedes o qué tan expuestos estaban? Yo diría más que una burbuja, el movimiento estudiantil era una efervescencia plena porque era el sector más beligerante en ese momento. El único que salía a las calles a protestar y a denunciar y a enfrentárseles a la dictadura, los estudiantes. Nosotros, entre 18 y 20 años en aquella época, éramos parte del movimiento estudiantil. Danilo pertenece igualmente a esa generación. Y entonces, bueno, se nos ocurrió la idea, además de protestar, de estudiar en la universidad, con inquietudes musicales de hacer un grupo. Y empezamos, digamos, con nuestras creaciones musicales, las canciones que hacíamos, a tratar de ponerlas en función de la lucha contra la dictadura de Somoza. Y ahí surgió, somos parte de una corriente que es la canción testimonial o revolucionaria en Nicaragua. Digamos, que arranca con los Mejía Godoy, pero a que también pertenece el grupo Pancasán, el grupo 8 de noviembre, donde estaba Danilo en esa época, Mario Montenegro, Normelena Gadea, Pablo Martínez Telles, el Guadalupano. Salvador Busto. Salvador Busto, también, que era parte del 8 de noviembre, ya empezaba con sus primeras canciones. Entonces, somos esa generación de la canción testimonial revolucionaria de mediados y finales de los 70. La última vez que Pancasán tocó junto, me estabas diciendo, fue en el 2009, hace ya cinco años. ¿Por qué se tardan tanto en reunirse? Yo estoy seguro que sus seguidores lo irían a ver todos los años, si fuera posible. Sí, es que no es tan fácil a veces. No es tan fácil, no solo porque cada uno de nosotros está en diferentes profesiones. Yo sí estoy en la música siempre, pero mis otros compañeros no, pues incluso no siempre todos estamos en Managua. Y por otro lado, también se requiere de patrocinio, se requiere de costos económicos, precisamente para poder organizar un concierto de esta naturaleza. Danilo, han pasado tantos años, pero esta música no pierde vigencia. ¿Es una cuestión de nostalgia o vos crees que le habla también a las nuevas generaciones? Bueno, nosotros, yo pienso que cada cosa en su momento tiene su lugar en la historia. Y esta música es parte de nuestra historia, ¿verdad? Obviamente, después surgieron más corrientes de música, que se hizo el volcanto y se les tiró pues un poco la corriente cultural, pero cada cosa en su momento. Entonces, un poco de eso. En realidad, lo que queremos es hacer un homenaje a la amistad. Por eso se ama entre amigos. No estamos en luchas políticas ahora, es de amistad y queremos hacer un homenaje a los amigos que ya no están, sobre todo que es por ellos, por los que podemos estar nosotros. Tantos amigos, ¿ah, Pancho? Sí, digamos, hoy en un mundo plural pueden haber diferentes tonalidades o matices ideológicos. Eso no importa, pero creo que la historia en este caso no la podemos cambiar y cada uno del pueblo nicaragüense tiene siempre un caído, un amigo que se fue en esa épica insurreccional por lo cual vale la pena recordarlo. Eso que dice Boyoy, que la cae hoy se llama como él, dice, el amigo ese que ya no está. Claro. Es esa cosa, ¿no? El concierto Pancasán entre amigos tendrá lugar el próximo jueves 17 de julio a partir de las 8 en Ruta Maya. Hay que reservar mesa, ¿verdad? Sí, y con tiempo porque se está moviendo. Y con tiempo. 250 a Córdoba es la entrada, una entrada accesible. Sí, sí. Sí, les recomendamos, quisiéramos que lleguen en grupo porque esto es bien colectivo, ¿no? Y entonces, pues, vale la pena ir con otros amigos y poder compartir colectivamente. Para darle una probadita a los televidentes de los que van a ver, vamos a presentarles un tema de los que presentaron en el concierto del 2009. ¿Qué querés que pongamos, Pancho? El tema Pancasán de nuestro amigo y poeta David McPhee. Muchas gracias, Francisco Cedeño, Danilo Norori. Los dejamos entonces con Pancasán del grupo Pancasán que estará el próximo jueves en en la Ruta Maya. ¡Gracias! 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 Hay un amor que viene de la montana. Hay un amor que se oye al amanecer, que dice así, revolución, revolución, revolución. En Bancasán, la brisa te va llamando En la ciudad, ya viene quemando el sol Te dice así, revolución, revolución, revolución La ciudad, ya viene quemando el sol